Chiquittibón, a la Bimbo, va ¡A la Bimbo, a la Bimbo, va! ¡Ale, ale! Oye mi droga, oye mi droga Para la calle no me sales, ahora no me sales La curva de los niños y Diosas se remo batht electrones por las frías de atrás de la calle en Caracas para los muchachos federalizados que tienen Freddie Flamengo que tienen mucha plata, se lleva a los muchachos a los이에요 Neather Nicky Sweeney, la lleva a Morecoma para hacer leche, para hacije para hacer una chiqui chiqui para hacerle con,,,, para hacerle chaptas para hacerle chiqui para hacerle chaptas para hacerle chiqui x7 para hacerle chaptas para hacerle chaptas para hacerte e para hacerle te Is Para hacerle, para hacerle, para hacerle, para hacerle ir, para hacerle ir ¡Estos aplausos! ¡Sauron! Oye mi Lola, oye mi Lola, tú para la calle no me sales, sola no me sales Lola, mucho menos, sola sea de noche, Lola, porque nos pida de la calle Caracas A los muchachos que le dicen mucho plata y porque tiene mucha plata Se lleva, la muchacha se la lleva para tu casa Para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle ya Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle ya, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle i Para hacerle i Para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i Para hacerle o, para hacerle o ¡Estos aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!